Hablando de negacionistas, hay una señora que está casada con Nuestra Majestad el Rey, Doña Leticia, que al parecer niega, niega de la cruz. Y así se vio a la hora de, cuando estaba celebrando el Día de Santiago, pues fue incapaz de hacer la señal de la cruz. Y cuando sus hijas lo hicieron, les echó casi una mirada que por casi la desmatan. Vamos a verlo y quiero que lo comentes a continuación. El Santo Evangelio según San Mateo. ¿Qué opina usted? Que una señora que se ha casado con el rey de España, que es jefe del Estado, España es un país católico, están en un acto católico, ahí está la próxima reina de España, que es Leonor, y lógicamente estamos en un país de mayoría católica. ¿Qué hace una señora que al parecer no le gusta nada que es el catolicismo ni el cristianismo? Cuando España, aparte es un país católico, es el país que más católicos ha creado en el mundo. Bueno, pues la reina Leticia, con Z, es un personaje bastante extraño. He de decir que a mí no me ha gustado nunca, desde un principio es un personaje que no me ha gustado nunca absolutamente nada, y que tiene una serie de historias detrás de ellas bastante, digamos, que extrañas. Pero esa situación, bueno, aparte todos recordamos la vez aquella de la bronca monumental que tuvo con la reina Sofía a la salida de la Catedral de Palma, pero esa situación que se vivió en la Catedral de Santiago demuestra que además no sabe disimular, porque si ella permanece impasible sin hacer la señal de la cruz, o sin santiguarse, perdón, o haciendo como que la hace, pues bueno, pues nadie lo habríamos notado. Pero ahí lo que llama la atención es las miradas de sorpresa que dirige tanto a su marido como a las niñas. Es llamativo, es una situación llamativa y parece que da la sensación como si se hubiera santiguado, pues a lo mejor le habría pasado algo, como si fuera la niña del exorcista o algo así. Bueno, no sé, parece como que no tiene lugar ni para el disimulo. Es una situación muy extraña y que, no sé, dice muchas cosas de ella. Deja un poco en evidencia a su marido, al rey de España. Bueno, yo creo que, y siento referirme así al rey, pero su marido está quedando en evidencia en muchas ocasiones, no solo por la reina Leticia, sino por el gobierno de Pedro Sánchez, sin que permaneciendo impasible ante todo lo que pasa a su alrededor. Y esto no es más que un poco más de lo mismo. Las situaciones que hemos podido ver desde que eran novios son unas situaciones en las que siempre lo he dejado en evidencia, recordaréis, creo que fue en la pérdida de mano cuando le dijo aquello de no me interrumpas y tal. Y es una situación en la que se le ve a él como un poco segundón siempre con respecto a su relación familiar o a nivel de, incluso, de la educación de sus hijas. Pero sí, sí, a mí me parece que le deja en evidencia y queda en evidencia ella misma porque es que, aunque sea por quedar bien, si ahí estaba incluso creo que las ministros comunistas en esa misa, bueno, pues ahí estarían, pero bueno, están disimulando también y ella pues debería hacer lo mismo. Es una situación un poco extraña y fíjate que es un vídeo muy cortito de unos pocos segundos, pero que dice mucho, la verdad.